Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas mi amor Y así te lo cantan tus consejeros del amor ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! Acaba de una vez con esta historia, apúntame directo al corazón Dispara fríamente al quemarropa, te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo, pues todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gane Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y porque tú prefieres el dinero Antes que este humilde corazón Así te lo dicen los consejeros del amor Como lo vacila mi gente hermosa ¡Eso! Pensando lo mejor, ¿por qué morirte? Realmente cuánto puedes merecer Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Me vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y así nos vamos Con todo el ritmo y el estilo de Dios de Chile Los Consejeros del Amor Y este saludo va Para toda la gente que nos brinda su cariño Después de los Consejeros del Amor Así, así, así ¡Gracias!